Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí con nuestro superamigo Jeroní, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, bien, a tope. Bueno, venimos con intensidad de carreras, teníamos hambre de carreras y tuvimos chalón, hemos tenido Niza, hemos tenido campeonato de España de trial, ¿hay tela que cortar o no? Sí, sí, ha habido carrerillas y han pasado cosas, ¿no? Tanto, bueno, en el indoor al final, la final volvió a ser la misma, todo y que no fue primera y segunda vuelta tan claro quién se iba a clasificar, ¿no? Pero bien, y luego en el campeonato de España también, bueno, alguna sorpresita de los resultados. Bueno, damos primero unos titulares a desarrollar o no, así en líneas generales un titular para el X-trial de Niza, ¿cuál es un poco tu resumen así a lo grande? ¿En 15 segundos? Ya, no sé, yo en esta carrera sí que se vio como muy claro Toni y Jaime como las dos grandes potencias, ¿no? Y luego en esta Gabri falló bastante y todos los demás en general los vi muy fallones, muchos errores, lo que en tenis serían errores no forzados, ¿no? Hay sitios que puedes hacer fiascos, está claro, por dificultad y hay otros errores como el de la zona 1 de Toby que lo sacó de la final que no pueden ser, ¿no? Es verdad que hablando con Toni decía que en la carrera como muy física, como que iban muy cansados de brazos. ¿Tú cómo defines esto en X-trial? ¿Tú que desde la parte del piloto? Claro, seguro, es lo que no llegamos a apreciar, ¿no? Desde casa, viendo la carrera en vídeo, tú los ves que están sufriendo, que van mal de equilibrio, pero supongo que era por el tipo de zonas, ¿no? Era como todo muy ratonero, la moto iba muy justa en todas partes, muchas colocaciones con las dos ruedas colgando y esto es lo que te va agarrotando y al final te hace que la carrera sea mucho más dura, todo y que los pasos quizá no eran más difíciles que en otras carreras. Tú desde el punto de vista de piloto, al final que tenemos esa primera parte de carrera que tienes unos minutos muy delimitados en las zonas, que estás solamente tú practicando un sprint de carrera para clasificarte en la primera zona, no te clasificaste, sino hacernos un buen resultado, ahí es verdad que el piloto también hace una cuenta de la vieja de en qué zonas puedo ser competitivo y cuáles no y cuando vemos el típico piloto que se queda en la entrada ahí como que no le ha dado muy bien, ¿puede ser que se aparte la estrategia de decir, bueno, pues me aseguro un poco más de tiempo para las zonas que creo que puedo sacar? Sí, está claro, lo hemos hecho siempre, ¿no? Ahora en estas carreras que son más cortas con menos zonas, pues descartar alguna es complicado, ¿no? Porque como falles en otra ya te has comido media vuelta y se intenta poder hacerlo todo, ¿no? Pero está claro que el viernes fue todo muy justo de tiempo y la última zona parecía una zona factible y se hicieron cincos en entrada de zona 3, creo que era, o no, 4, 4. Bueno, no me acuerdo. Sí, ahora ponemos los resultados para que la gente lo vaya viendo. Que sí que parecía que descartaran esa zona, ¿no? Y Yeroni, el otro día comentaste una cosa que me parece súper interesante, ¿no? Que es como lo de los dos grupos, ¿no? Parece que se ha formado el grupo de cabeza, el grupo que está, el segundo grupo, que es un poco más nutrido, que en el segundo grupo tenemos, el primer grupo tenemos a Jaime, a Gabri, a Toni, ¿no? Y luego tenemos un segundo grupo cada vez más marcado y algún piloto que está por ahí por medio, tipo Toby Martin, que se dejan como caer ahí. Cuéntanos un poco a la gente que no ha visto el vídeo anterior y que les invito a que lo vean, un poco tu visión, que me gustó mucho como lo analizaste, como que parece que se consolida en los dos grupos, ¿no? Y hay pilotos que ya están como más balanceados hacia el segundo grupo. Sí, se ve clarísimo. O sea, ya es la tónica de casi el último año y medio, ¿no? Mundial indoor del año pasado, mundial outdoor y las carreras que llevamos de este año, ¿no? Y todo, al final, todo y que Gabri, por ejemplo, que yo lo incluyo en el primer grupo ahora, porque ya hace días que está en esa posición, todo y que hizo errores que no se podía permitir, pues al final de la vuelta, cuando han salido todos los pilotos, como que los demás también cometen errores, pues él vuelve a estar en la final, sin pensarlo, porque después del trial que había hecho, pues se veía complicado, ¿no? Meterse, pero claro, un Toby, por ejemplo, que hizo una carrera muy buena, pues en la zona 1 de la primera vuelta, marcó lo que fue el no pasar al final, ¿no? O sea, aquel 5 era el que más fácil tenía de ahorrarse, porque fue en la entrada, además, en un paso súper fácil, pero al final, si lo analizas, es el que te saca de toda opción de estar allí, ¿no? Totalmente, ¿y qué tal viste esa...? Vamos a proyectar los resultados para irlos comentando un poco, creo que es muy interesante lo que se puede deducir también de la clasificación, para que la gente también lo vaya viendo desde casa. Y aquí tenemos, bueno, así quedó la primera ronda del X-Trial, y se ve clarísimamente cómo ese primer 5 de Toby Martin, que bien estás comentando, condiciona toda su carrera, porque ninguno más falló, ni siquiera Teo Colario, que era el piloto invitado en esta carrera, ni siquiera falló y le condicionó todo. Y, de hecho, cuando la dificultad va de la tercera zona hacia adelante, es justo donde Toby Martin únicamente suma un punto y hace el mejor parcial de la zona 3 en adelante. Sin embargo, hace las dos primeras zonas, quizás, no sé, me dijo Tony también, hablando con él, que parecía como que el calentamiento de esta zona, que habían calentado poco en general, no sé si por los tiempos o por qué, pero que habían entrado como más fríos y tal, y que la sensación era como que se habían agarrotado más físicamente, que todavía se había costado más, y que también tenías la sensación de que habían calentado poco. Sí, está claro, supongo. Lo que pasa es que al final te miras el grupo dominador, que es Tony, Jaime y Gabri, no fallan en el inicio, ¿no? Las primeras zonas, que eran las zonas claves, las que sabían que se pasaban, la 1, 2 y 3 eran las más sencillas, y tanto Tony como Jaime como Gabri son los que, bueno, dejan muy pocos puntos, ¿no? Aquí algún 1, pero la mayoría 0. Luego en las últimas, pues bueno, la 4 era algo más difícil, Jaime se dejó un 5 en los cajones aquellos, ¿no? De madera, y Gabri hizo un 5 en la última, que no fue muy normal para él, pero esto es lo que al final, o sea, sí que Benoit, también Mateo, la zona 1 y 2 las hicieron bien, pero en la 3 ya Mateo cometió un error, que también fue muy grave, pero Adam, por ejemplo, se hace un 2 y un 5 en la zona 1 y 2, es lo que te deja fuera, ¿no? Al final ellos saben perfectamente cuáles son las zonas en que no pueden fallar, y las demás, pues bueno, hay algunas siempre que sabes que o la vas a pasar o no, ¿no? Pero a 1, 2 y 3 sobre todo las tenías que hacer, y estos 3 pilotos se ve que es de los que más claro lo tienen, ¿no? ¿Y cómo vistes a Adam? A todo el mundo les aclaramos que tanto tú como yo hemos visto las 3 horas de carrera, porque las vemos en directo o en diferido, analizamos bien todo antes de comentarlo aquí, y entonces es verdad que aquí no puedo sacar imágenes, pero nosotros las tenemos en la mente. ¿Cómo vistes a Adam? Igual que vimos a Adam en Chalón, que quizás le faltaba un poco más de ese flow que comentábamos, esa concentración para hacer todo un poco más fluido, que había bastantes fallos. ¿Cómo vistes tú, Adam, en esta carrera de Niza? Pues lo sigo viendo un poco extraño, o sea, sí que falló en algún paso difícil, como la zona 4, que otros pilotos pasaron bien, pero bueno, ese error se lo podía permitir casi, ¿no? Es un error de los que dices, bueno, va, si esta zona no la paso, pero la 5, por ejemplo, la hizo muy bien, pero claro, se hizo un 5 en la zona 2, que es el único junto con Colairo, que, claro, 5 puntos aquí, no son habituales en él, es muy extraño que le pase esto, y es lo que te deja ya con muy poco margen para seguir la ronda con normalidad, ¿no? Recordemos a la gente que nos está viendo que al final clasificarse o no para la final depende de dos rondas y la tengo aquí, la segunda clasificación de las dos rondas, vamos a ver quizás la suma de las, bueno, la ronda 2, que también es bastante interesante de analizar, que es bastante interesante de analizar, porque aquí, si en esta segunda ronda sí que Jaime destacó más, Toni sí que cometió un error, esa segunda ronda, en vez de 6 zonas, son 4 zonas nada más, más intenso, si cabe, y se ve también esa diferencia, se ve muy clara, y lo que se ve muy claramente aquí también es que Gabri estuvo en la final de puro milagro, puro milagro, que al final lo que estaba claro es esa concesión que dijimos, que bien comentabas, de Toby Martín, en la primera zona, la primera vuelta, y también Toby no podía permitirse fallar en la zona 4 de esta segunda ronda, porque hasta ese momento, hasta la zona 3, estaba fuera Gabri, no solamente por Toby Martín, sino también por Vincaz, los dos la tenían fuera. Sí, sí, los dos fallaron en la zona 4, pero bueno, estamos otra vez en lo mismo, tanto Toby, Benoit, Mateo y Colairo, se quedan en la zona 4, que es una zona bastante factible, Gabri, Adam, Toni y Jaime la pasan, Adam en esta segunda vuelta, pues hizo mucho mejor trial, sí que en la zona 1 y 2, fue soltando pies, algún cárter, pero bueno, se quedó solo en la zona 3, que la zona 3 era la difícil, de la vuelta, la que incluso Toni hizo un 5, porque bueno, era muy límite aquel paso, y no encontró la adherencia, justo en la rampa aquella de madera, y Jaime lo clavó, bueno, una vuelta muy cortita, así que es verdad que Toni hizo este 5, pero es el único error que cometió, entre la primera ronda y la segunda, no se lo podía permitir, tenía margen. Y luego, tenemos aquí, la parte de la suma de ambas rondas, que está súper interesante también, de ver, que aquí, para que lo estén viendo en pantalla, al final, es donde se suman los puntos de la primera ronda, y la segunda, entonces al final, esas 10 zonas puntuadas, es lo que termina el paso de la final, y donde, donde bien se refleja lo que comentabas, cuando hay un fallo en la primera ronda, estrepitoso, como le puede pasar a Toby Martín, pues, en la segunda ronda, pues, determina totalmente. Claro, aquí si miras los sumatorios, están súper juntos, ¿no? Gabri 20, Toby 20, Benoit 22, Adam 23, pero, claro, tanto Toby, como, sobre todo, Toby y Adam, ¿no? Los que más, que tienen un 5 en la zona 1, y en la 2 de la primera ronda, si se lo quitas, tanto uno como el otro, estaría en la final. Luego, Benoit hizo también el 5 de la zona 4, pero, bueno, ese ya, también lo hizo Toby, ¿no? Ya era una zona más difícil, lo que, lo que te, sentencia completamente, es, es hacer un 5 en la 1, y en la 2, para Toby y para Adam, Fueron dos pilotos que estuvieron allí, cerca, porque luego hicieron, otras zonas bastante bien, pero, por culpa de errores, tan, cargales, como esos dos, pues, estuvieron al final fuera. Gabri, las zonas fáciles, las fue pasando bien, con muy pocos puntos, y luego, estuvo también fallón, en alguna, en alguna de las difíciles, pero bueno, allí, al final, no solo tú vas a fallar, ¿no? Y, y de esa manera, pues, se encontró en la final. No sé desde cuándo es la estadística, pero al menos, en los últimos 10 años, creo recordar que, no había un comienzo de X-Trial, donde, donde, Adam Ragan no hiciera podio, en alguna de las 3 primeras carreras, y aquí, pues, es verdad que, ni siquiera ha estado, en esas 3 primeras posiciones, ni tampoco ha estado, demasiado cerca de ellas, ¿no? Y, de hecho, en esta carrera, como está Benoit, que está por encima de él, en la clasificación, es verdad que por pocos puntos, pero, pero es verdad, si miras la primera vuelta y la segunda, son prácticas casi, casi invertidas, ¿no? Los problemas que ha tenido en la primera vuelta, son distintos a lo que ha tenido en la segunda, Adam fue de menos a más, no le pasó lo contrario, y luego, en el campeonato de España de Trial, que fue ayer, tampoco fue el primer piloto de Xerco, Adam Raga, aún sabemos que su moto es un poco distinta, que va con un caburador, en vez de con inyección. Tú, como ex piloto de Xerco, ¿en qué crees que puede encontrar, se puede estar encontrando dificultades, Adam, ahora mismo, para sacar, o mantener esa estadística, o ese nivel que le movimos hasta el año pasado? Bueno, claro, es todo nuevo, ¿no? Eso te sirve como motivación, como poder entrenar con ganas, con ilusión, otra vez, pero bueno, siempre es difícil, porque cuando cambias de moto, al inicio, los primeros días, o incluso el primer mes, casi te diría, le encuentras solo lo bueno, como que lo malo de la moto, lo que más te cuesta con ella, lo descartas, porque mentalmente te dices que, que es falta de costumbre, ¿no? Que te tienes que habituar, a la moto, que ya le encontrarás la manera, y que vas a ir superando esas dificultades, ¿no? Pero bueno, luego con el tiempo, si están, si realmente son dificultades que están, pues, pues te frena, ¿no? Y, no lo sé, la verdad, yo no lo he visto entrenar, los comentarios eran muy buenos, las primeras carreras han sido buenas, lo que sí que te puedo decir es que, cuando tú vienes con una inercia, una inercia de entrenamiento, de nivel, ¿no? Has estado todo el año pasado con una estabilidad de moto, de equipo, buenos entrenos, buenas carreras, pues, vas con el nivel alto, y a la que cambias de marca, tardas un tiempo, te diría que los primeros meses es como que sigues con la inercia que llevabas, pero si realmente has hecho un paso hacia abajo, va saliendo eso, y puede que le esté ocurriendo esto, ¿no? No lo sé, puede ser que no, que realmente haya tenido unos malos días, unos fines de semana no muy buenos, y se supere, y lo saca adelante, y lo veamos, pues, otra vez delante, ¿no? pero bueno, podría ser, a mí me ha ocurrido algún año, eso, ¿no? Que coges una moto que no está al nivel de lo que llevabas, y la inercia, pues, las primeras carreras te lleva a donde estabas, y luego vas un poco llegando a la realidad, a tu nueva realidad, ¿no? Que es que la suma, el paquete del piloto, moto, equipo, no suma tanto como antes, y si no suma, al final, tu posición, a final de campeonato, es la que tiene que ser, cuando, cuando tú estás, a un alto nivel, yo que sé, Tony es 100, por decir algo, en estos momentos, Jaime, es 90, y Gabri, está allí, que es 88, ¿no? Si, si Jaime tiene un problema, pues, lo puede pasar, y se va alternando, pero, si tu suma total, como piloto, marca, moto, es 75, o 65, es muy difícil que estés, con los que, con los de 90, a final de carrera, normalmente, tú puedes hacer pasos, puedes hacer zonas, pero a final del día, todo se pone en su lugar, ¿no? Y, y esto, bueno, no sé cuál es la realidad, en este momento de Adam, si, si realmente, ha bajado un poco el listón, o, o simplemente, ha tenido malos días, ¿no? Tendremos que ir viéndolo, durante la temporada, a ver si reacciona, yo creo que sí, que es un piloto, súper capaz, que ha sacado adelante, durante toda su carrera, las dificultades que ha tenido, y, y va a conseguirlo, casi seguro. Además, bueno, yo creo que, posiblemente, Adam tenga más el foco puesto, obviamente, no por desmerecer el X-Trial, pero sabiendo que, a lo mejor, el X-Trial te pilla, con un nivel de adaptación, relativamente justo, y una moto, que también es, relativamente nueva, al final, no deja de ser una moto, que tiene una maduración de meses, meses, más de un año, pero, pero no demasiado larga, quizás, al final, ese equilibrio de nivel, lo puedes acabar encontrando, en un trial GP, ¿no? Que es un, con dos días de carrera, es un terreno, un poco distinto, también, un poco la concentración, la preparación de un mundial, es distinta, y Adam es un piloto, que quizás, en esos entornos, más cambiantes, más exigentes, y demás, pues, siempre se ha desenvuelto, bien. Sí, a ver, dices, la moto, para mí, es nueva, o sea, Adam, va con una moto nueva, porque, lo que habíamos hecho, el año pasado, fue, el desarrollo, fue prácticamente, cero, estuvimos todo el año, atados de manos, que no nos dejaron, evolucionar, y fuimos prácticamente, con la misma moto, desde, febrero, marzo del año pasado, hasta final, cambio, Adam ha trabajado, lleva unos meses, entonces, me refiero a que la moto, es muy nueva para él, pero incluso para el equipo, es, es una moto, nueva, ¿no? Ahora, también entra el factor, yo veo, creo, edad, miedo, el mundial indoor, se ha vuelto como muy, arriesgado, el tipo de zonas, siempre, todo el mundial indoor, lo organiza el mismo, el mismo promotor, S2, ¿no? S2, en francés, que es Bernard Stripot, y el tipo de zonas que les gusta marcar, es muy de puntas, muy fino, mucha altura, ¿no? Que sea espectacular para, para el público, que, bueno, está bien que lo sea, pero para el piloto, es bastante peligroso, y, yo creo que Adam, también se frena, en ese aspecto, ya la edad que tiene, y lo que le queda, de carrera deportiva, no es como para ir arriesgándose, a romperte una pierna, ¿no? Cuando tienes 18 años, te rompes una pierna, al cabo de tres meses, sigues, y, y no pasa nada, tienes 15 años, por delante, ¿no? En cambio, pues bueno, ya tienes una edad, romperte una mano, una pierna, un pie, puedes suponer, prácticamente, el final de tu carrera, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto lo frena un poco, y que, y que echa un poco el freno de mano, se lo toma con calma, y en el outdoor, lo, lo veremos seguramente más fuerte. Es una moto, también, que quizás, para, tú que la conoces, es mucho mejor que, obviamente, que lo que era de nosotros, el punto fuerte de esta moto, ¿dónde, dónde está? A pesar de su, relativa inmadurez, ¿dónde crees que, al final, va a encontrar ese compromiso de, aquí la moto, le va a dar un plus? Porque sabemos que es un chasis nuevo, que es más ligera, más potencia, ¿dónde, dónde da ese plus? Claro, yo, yo te hablo viniendo, de la, de la Sherco antigua, Para mí fue un gran paso adelante, en cuanto a chasis, sobre todo, geometrías, y peso. Claro, él viene de una TRS, que era, igual de ligera, o más ligera, no sé exactamente, cómo estaba de peso su moto, entonces, supongo que, de chasis y ligereza, estaban bastante a la par, además, él la tenía muy por mano, y, la diferencia la puede hacer el motor, ¿no? Eso, creo, vaya, a mi, a mi parecer, que, para nosotros, el año pasado, fue un poco el hándicap, teníamos buena moto, de chasis, de suspensiones, pero íbamos muy lastrados de motor, y electrónica, y, bueno, no sé exactamente, yo creo que, las imágenes que he visto, en las carreras, pero sobre todo, en entrenamientos y tal, de chasis y de posiciones, se encuentran muy bien, entonces, esto puede ayudarle, ¿no? Yo también le veo, le veo bien, es más un tema, quizás, de precisión, quizás, es verdad que lo que estamos viendo, televisado, que es el X-Trial, al final, siempre lo hemos comentado, ¿no? Que está todo muy anguloso, muy fácil acercarte, muy poco espacio, las caídas, al final, caes encima de un cubo, y, medio palmo más, y ya la moto no entra, o se cae adelante, el tiempo, la intensidad, bueno, yo entiendo que tampoco es el mejor escenario, para sacar grandes conclusiones, pero, pero bueno, nos queda un poco más de un, bueno, un par de meses, para que arranque, no, un mes y medio, más o menos, para que arranque el, el Trial GP, y ahí podremos sacar más, más conclusiones, también un poco, Geroni, hablando del ámbito técnico, que todavía charlamos en él, que quizás es un poco, lo que más puede interesar, también la gente lo está viendo, la Gas Gas, también es una moto, que tú conoces muy bien, porque la base de motor, tiene mucho que ver, con la que, con lo que venías tú, cuando eras piloto oficial, de Gas Gas, en verdad, que hemos visto también, en Jaime, que hay cambios importantes, en la moto, el tema del escape, la horquilla delantera neumática, y demás, claro, tiene, no sé si crees que tiene, las mejores armas, más ahora mismo, para llegar al nivel, donde esta tonía, solo antes del 100, del 90, del 88, claro, es que, está marcando, las distancias, muy poco, muy poco margen, no sé cómo, cómo ves a Jaime, su progresión, seguro, hombre, yo creo que es la segunda fuerza, tanto por Jaime, como por equipo, se les ve trabajando, en Barcelona, Jaime, iba con la horquilla neumática, bastante más ligera, aquí en esta carrera, no me fijé en Chalón, cuál llevaba, pero, aquí en Niza, iba con la Tec, otra vez, con la Tec de aluminio, el escape, se ve el codo de escape variado, bueno, tiene un equipo técnico, muy bueno, con dos personas, que ya estaban con él en vértigo, que estuvieron conmigo también en vértigo, uno de ellos, y en Osa, hace años, que, que también pasó por Adam, en Gas Gas, varios años, y, y bien, tienen, son dos personas que, que tienen mucho nivel, y que le están ayudando muchísimo, ¿no?, a poner la moto a punto, y, bueno, claro, seguro, seguro que, como potencia, tanto técnica, como, como de nivel, son el conjunto, ¿no?, y, veremos, lo que pasa es que, claro, hace un año, o hace dos, para mí, estaba clarísimo, que, el sucesor, era, Jaime Busto, ¿no?, el día que, que, que Tony, decida plegar, o que, realmente, por edad, pues, pegue un bajón, y empiece a bajar el nivel, Jaime, para mí, hace ya tiempo, que es el, el siguiente, ¿no?, pero, tenemos a Gabri, que poco a poco, va trabajando, además, está en un super equipo, ¿no?, en el, en el que sí que es el mejor, porque lo ha demostrado Tony, monté esa onda, y van, van poco a poco, haciendo su, su labor, ¿no?, y Gabri está allí, está allí, cada día más cerca, y ahora es como que, si quitáramos a Tony, ya no sería tan claro que Jaime es el, el campeón indiscutible, ¿no?, ya está allí, Gabri, pues, muy cerca, y veremos qué va a pasar, ¿no?, todavía tiene mucha progresión, Gabri es más joven, muy bien, le veo muy bien, poco a poco, haciendo su trabajo, y está allí. Al final, otro día, no puedo decir con quién, pero hablando aquí, con una persona que viene a Trial World, y que conoce muy bien a, a Jaime, y conoce muy bien el campeonato del mundo de Trial, desde hace décadas, yo creo que lo definía muy bien, ¿no?, y es como que, que, que Jaime tiene el don, porque al final es un, es innato como Balmoto, como, como pilota, como sale las cosas y demás, y lo que tiene Gabri, es menos don, pero más capacidad, de sacrificio, de trabajo, la perseverancia, quizás, ese, es más metódico, no sé, si la palabra adecuada es metódico, pero trabaja mucho, entonces, ese, ese sobreesfuerzo, compensa, que, si el talento de, de Jaime, lo ponemos en un 100, y el de Gabri en un 92, esos ocho puntos, los compensa, el sobreesfuerzo de trabajo, ¿no?, y, y bien lo hemos visto, que al final hay, hay que Trial, donde hasta la última zona, como pasó aquí, no se decide quién es el segundo clasificado, y tú también lo comentas al principio, que al final, ha sido un X-Trial muy fallón, o sea, había muchos errores, y al final, se ha definido, la clasificación, de quién fallaba menos, ¿no? Sí, 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 es como, bueno, no sé, a mí, lo veo, difícil, ¿no?, catalogar, a los dos pilotos, a Gabri, y a Jaime, como uno más trabajador que el otro, porque al final, seguro que, los dos son muy trabajadores, y se sacrifican mucho, y hacen el máximo, que les permite, su persona, ¿no?, pasa que sí que son carácteres muy distintos, muy distintos, Jaime es como, pues bueno, el talento está claro, le sale todo solo, y parece que no esté tan enfocado, ¿no?, más que trabajo, sacrificio, yo veo más el foco este, ¿no?, que Jaime está más, bueno, más tranquilo, ¿no?, más relajado, y le sale por naturalidad, pero luego también, eso, le hace cometer errores, los que ya vimos en Shalom, y en esta carrera, en esta carrera primera y segunda vuelta, se le ha visto mucho más fuerte, en este aspecto, pero bueno, al final el resultado, pues bueno, como que ha sido más fuerte que en Shalom, ha quedado segundo, ¿no?, está claro, en vez de tercero, pero Gabri, tiene un carácter muy distinto, es como muy pausado, muy enfocado, muy concentrado, se lo mira todo, es súper lento en carrera, lo necesita, ya no lento yendo en moto, incluso mirándose las zonas y todo, porque es su carácter, ¿no?, es así, y bueno, son dos maneras muy distintas, que se tiene que acabar viendo, cuál, cuál llega a ser el... Son métodos muy distintos, sin duda alguna, al final los dos están en el equipo que tienen que estar para tener esos medios, y luego Serco, que al final es una marca que también tiene que estar ahí, por trayectoria, por capacidad de equipo, tiene equipo del campeonato del mundo de enduro, de rides, etc., al final Serco tiene que estar ahí, no sé si Adam será el... No es el relevo generacional que están estos pilotos, porque ya estos tienen toda la carrera por delante, están terminando de despuntar, y Serco todavía no tiene ese piloto joven, bueno, hemos visto hacer muy bien a tipo Canales y demás, pero... Tiene a Alex, sí. Sí, pero quizás a Alex un poco le ha bajado el hecho de tener a Adam este año, que quizás no se contaba con él, en ese sentido, y que quizás esa visibilidad que debería tener no ha sido tan... No tiene tanto foco en lo que está haciendo, pero que lo ha hecho muy bien en el... Bueno, en el campeonato de España, espectacular, cuarto, que en el caso de que Tony no hubiera estado como sigue, como es normalmente durante los últimos años en el campeonato de España, sería su primer podio. Además, bastante bien de puntos. Yo creo que este año Alex va a hacer un gran salto cualitativo, porque el non-stop en el mundial, sobre todo, le perjudicaba un poco, él es un piloto bastante más de indoor y esto, y el hecho de que hayan cambiado el reglamento de caras al mundial, le va a beneficiar mucho en el campeonato del mundo junior, pasa que, bueno, en el mundial todavía está en TR2, no en junior, en TR2, pero lo veo bien, lo veo fuerte. ¿Este año era TR2 o sube a TR1? Sí, no, no, ahora TR2. TR2. Y ahora que hemos empezado a hablar un poco del campeonato de España, tú eres un piloto también que los últimos años, quizás un poco también por la marca, competiste en el campeonato francés, luego campeonato de España, ¿por qué? Quizás, no sé si, no hay tantas carreras, pero es verdad que la noticia de esta semana ha sido que Tony ha corrido el campeonato de España de Trial después de cuatro años de ausencia para preparar el mundial non-stop sin recoger puntos al final de la carrera, pero sí subiendo, sí puntuando lo que es a nivel de carrera, a nivel de tarjeta y a nivel de podión, pero no sumaba puntos al campeonato. ¿Qué sentido tiene para un piloto o hacer un campeonato sin un campeonato o no? No tendría más sentido quizás que Tony hiciera el campeonato de España con más frecuencia y que eso significase estar todavía más preparado de cara a ese mundial outdoor mucho más concentrado y demás. No sé cómo planteáis estas cosas los pilotos. Ya. Bueno, esto depende de cada uno, ¿no? A ver, está claro que cuantas más carreras hagas, más preparado vas a la siguiente, ¿no? Vas cogiendo rodaje, vas aprendiendo cosas. Ahora también llega un momento después de tantos años de correr que ya no sé si te hace falta, pero es que además también te cansa, ¿no? O sea, es duro, es duro estar fuera cada fin de semana, mundial indoor, mundial outdoor, campeonato de España, indoors de exhibición. Bueno, yo creo que se reserva un poco también a Tony, las lesiones, el historial de lesiones que ha tenido en los últimos diez años ha sido bastante bestia, o sea, casi cada año ha tenido algo, ¿no? Y luego yo creo que le ha ido muy bien el descansar del campeonato de España y ahora está súper en forma, ¿no? Lo veo otra vez súper bien, incluso, pues bueno, se puede permitir el lujo de volver a venir a alguna del campeonato de España de caras a ponerse a prueba que después de tantos meses pues le viene bien, ¿no? Porque un indoor es muy intenso, sí que físicamente te pide, pero te pide un nivel de explosividad que no el mismo nivel de resistencia que un outdoor, ¿no? Que sí que es verdad que cada vez los están acortando más de tiempo, pero al final son doce zonas, dos vueltas que son veinticuatro que te exige bastante más, ¿no? Y ver un poco, yo creo que en el campeonato de España ha podido ver su forma física donde está, ¿no? De caras al mundial outdoor. Totalmente. Y con esto enlazo un poco Yeroni al campeonato de España que fue estado en Yeronella este fin de semana donde efectivamente Tony estaba en carrera, salió abriendo zonas para, bueno, pues al final no está compitiendo con regularidad, abrió zonas, parecía un trial relativamente sencillo para los top 4, top 5, un trial con no demasiadas diferencias que marcar y tengo por aquí algunas clasificaciones, una clasificación del top 4 que es bastante interesante y al final parece que hasta que no llegó a la zona 8 no hubo esa parte de diferencias, excepto Jaime que arranca con un 5 en la primera zona. Sé que al final no podía hablar con él porque se lo dije ayer igualmente, oye Jaime, si quieres pegamos un toque y comentábamos tal, pues no conseguí hablar con él, pero sé que algo pasó en la zona 1, no sé si fue una flecha o fue algo, pero ya condicionó toda su carrera, porque si metes el 5 de la zona 1 que todos prácticamente los top hicieron a 0 y sumas esos dos puntos de tiempo de la primera vuelta, ahora que Gabri tiene 3 también, pues al final es un trial que prácticamente se ha definido en 3 zonas, dos zonas. No sé cómo lo es tú, Geroni. Sí, 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 está claro, veo aquí, no me había visto bien la clasificación, muy igualado todo, ¿no? A 10, 15, 15, luego Alex ya está un poco más distanciado, está claro que el 5 en la zona 1 de Jaime pues le le quita de poder estar luchando incluso con Tony, ¿no? Porque si hace un 0 como ellos son 10 puntos pero también es el caso de Gabri, ¿no? Que lo veo en la zona 12 en la segunda vuelta pues tiene marcado un 5 que es muy raro porque todos los demás o sea, no sé, tendríamos que saber exactamente si es que... Gabri, Gabri por donde sé llegaba a la última zona ganando la carrera y ese 5 fue por salirse de en una recepción y demás se cayó con la rueda fuera de la cinta por donde hasta donde es sabido pues fue un fallo de esos de... cálculo mal en la recepción y caer fuera del sitio pero bueno, es verdad que no le quito el primer puesto porque al final el primer puesto a nivel de clasificación de campeonato lo tiene él de hecho ahora van empatados tanto Jaime como él porque se han repartido la victoria una para cada uno pero sí que moralmente perdió frente a su eterno... Siempre se ha dicho que también tu compañero de equipo es tu primer rival pues un poco un poco hay ¿no? Bueno, al final perder frente a Toni no duele tanto no duele tanto como si fuera una carrera que Toni no estuviera y hubiera perdido la carrera contra Jaime o sea que bueno le fue justo justo el tema porque empataron y los... porque se decidió por ceros sí Gabri tiene un cero más que Jaime Y luego lo que yo no entiendo Gironi bueno, yo no entiendo pero quiero saber tu opinión también respecto a... la gente lo está viendo y es ¿por qué en una carrera de cinco horas y cuatro minutos donde el día anterior vais a ir las zonas y sabéis que vais a ir que vais a un trial de pocos puntos al final se permiten pilotos como Gabri como Jaime y Alex perder dos, tres puntos en la primera vuelta por ese... por esa ley no escrita de los... seguir el orden que entran los pilotos o qué porque al final dirías oye no sé esos tres minutos cuando estás en una zona es fácil decir venga tres minutos antes viendo o sea ve en la zona 30 segundos menos cada zona y ha entrado y ya lo has recuperado ¿no? Bueno no el tema es que más en una carrera así con tan pocos puntos el hecho de ir muy lentos hasta el final y que en el último momento se tenga que correr a no ser que haya alguno que la juegue despabilado y y encuentre la manera de adelantar a dos o tres pilotos normalmente es igual porque si palmas tú palma el de atrás y palma el de adelante ¿sabes? me refiero que normalmente si no pasa nada aunque se vaya muy justo todos van a penalizar pues uno, dos, tres no va a haber gran diferencia de puntos ¿no? que uno no penalice y uno penalice cinco o seis puntos de tiempo es muy raro entonces te penaliza más el tirar adelantar a alguien en la zona tres por decir algo o cuatro cuando ya ves que el ritmo de carrera es lento y y estar haciendo las zonas por delante más adelante de lo que podrías porque las zonas en el outdoor normalmente se van pisando se van haciendo rampas se van limpiando cuanto más atrás estés más esperas más rato hemos mirado las zonas las hemos paseado más las 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 limpiamos con las botas se va la zona se va haciendo fácil ¿sabes? entonces es importante esperar todo lo que puedas y tener paciencia dejar que vayan tirando los demás sobre todo si tienes una buena posición de salida pero incluso saliendo delante si tú frenas la carrera y cada vez llegas a la zona 1 tú eres el primero en llegar si la haces y te vas solo la has pisado tú si te esperas 20 minutos la han pisado todos ¿sabes? están ya todos los pilotos dentro de la zona mirándola pisándola preparando cada subida entonces te la encuentras mucho más rodada y en la zona 2 otra vez y en la zona 3 otra vez entonces te interesa incluso saliendo delante frenar al máximo la carrera que curioso que curioso la verdad que no lo había pensado así porque porque claro viene de clasificación parece muy llamativo ¿no? ese sobre esos sobre puntos y decía Tony también que había sido interesante ir abriendo carrera porque al final hacer un trial complicado por lo sencillo que es a priori y sin referencias ¿no? pues al final no sé si tú como piloto lo que ves el día anterior y como te imaginas la zona realmente acaba siendo más o menos lo que sucede cuando llegas allí o o claro al final empiezan a entrar los pilotos empiezan a entrar las dudas aquí no lo había visto así y tal cambia mucho muchas veces cambian mucho las carreras hay zonas que que a priori parecen casi imposibles y al cabo de media hora están súper distintas o sea pero además porque muchas veces nos encontramos que algún motoclub o la organización pues bueno se piensan que todo se hace y y y saben que nosotros ya haremos el trabajo y tenemos que acabar preparando nosotros las zonas que que te las dan vírgenes ¿no? prácticamente cuando está todo muy blando lleno de ramas hierba maleza es casi imposible encontrar tracción además como piloto sabes que si tú le das y te quedas ya vas a hacer un poco más de camino y el de atrás va a hacer un poco más y al final pues bueno tenemos que prepararla a la zona a tope y que el primero ya se la encuentre un poco bien ¿no? me viene otra cosa a la cabeza con el tema del tiempo que me parece interesante plantear y es que al final casi todas las veces que se penaliza por tiempo más en la primera vuelta ¿no? porque en la segunda no es tan habitual porque si tú al final llega a la zona 9 y ves que vas un poco pillado podrías pegar un sprint adelantar a dos o tres pilotos ¿no? si no hubiera leído una escrita de no adelantar al que te precede podrías hacer un pequeño sprint y decir bueno pues le coloco tres puntos aquí ¿no? me adelanto tres puntos por tiempo y a lo mejor la última zona me detengo ¿no? espero casi que se cumpla mi tiempo y sé que el otro va a tardar en entrar tres minutos en la zona bueno esto se ha hecho esto se ha hecho y guarradas de estas las que quieras yo al final siempre digo que el trial lo único malo que tiene es el tema del tiempo porque es en principio un deporte de de una competición contigo mismo ¿no? porque al final tú haces tus zonas y compites solo ¿no? y los demás pues hacen la suya pero el tema del tiempo siempre acaba creando malestares y historias ¿no? por eso porque pueden hacer jugarretas que que luego ya es como como si fuera como si fuera un deporte de codo a codo ¿no? de contacto prácticamente porque estás perjudicando a otros pilotos haciendo tus tácticas estrategias ¿no? estaría bien encontrar la manera para que eso no pudiera ser y que fuera pues el descenso por ejemplo en bicicleta es un es un deporte que se parece mucho al trial ¿no? porque bueno la bajada es como si fuera la zona y cada uno la hace en su momento y los ves y casi todos los pilotos todos los riders son súper colegas habrá alguno que no pero en general hay bastante buen rollo en cambio en el trial el hecho este del tiempo de bueno te la hago me la jugo de esta manera y así te te perjudico un poco a ti pues bueno este este tema es lo que acaba creando tensiones entre entre nosotros y ahora me viene una pregunta que te la voy a plantear aquí también sobre el tema del tiempo y si soy capaz de coger y bajarme aquí una pequeña foto y te la voy a plantear aquí porque no queda mucho para el comienzo del mundial como os he dicho y este año en el campeonato del mundo de trial hay una serie de diferencias también de tiempo voy a proyectar una foto si soy capaz para que la podamos comentar y es que este año se modifica también la parte de la parte del tiempo ¿no? y de alguna manera va a ser todavía más más complicado esta esta gestión de alguna manera ¿no? si soy capaz de proyectarlo aquí si bueno se ajusta todo más ¿no? bueno a ver yo encuentro que está bien que sea un poco más dinámico está claro que que no se tarde tanto en hacer el trial ¿no? que la vida en general el mundo ha evolucionado y se quiere dinamismo y saber el final de la carrera pues con menos horas ¿no? que ha pasado y tal bueno lo veo bien pasa que bueno perjudica un poco a a los pilotos y tal en tema de que si tienes un problema si te ocurre algo a ti o en la moto o lo que sea prácticamente no tienes opción de nada de reparación de se vuelve un poco crítico en este aspecto pero bueno será para todos lo mismo ¿no? y del tema de no sé si continuar este año en el mundial todo el tema de la gestión del parque cerrado no poder tocar la moto y demás eso a ti el año pasado ¿hasta qué punto te condicionó o no condiciona la carrera tanto el tema de a nosotros muchísimo muchísimo porque claro era el año de estreno de moto que teníamos muchísimos problemas mecánicos y la moto había días que para el segundo día estaba ya que no funcionaba pero bueno fue un caso así ¿no? aislado yo intenté que nos opusiéramos pues mirando por mí ¿no? un poco porque sabía la que nos venía y que sería difícil ahora otros pilotos que tienen motos pues super rodadas y que son super estables y aguantan mucho pues no tuvieron problemas supongo sí súper interesante bueno vamos a ver ahora nos queda nos queda una carrera más del X-Trial que será en que es en en Suiza que es el 4 de mayo o sea estamos a nada este tendrá que viene en el siguiente y ya digamos que al final los pilotos entran en formato en formato outdoor 100% también tenemos campeonato de España en en Avís y bueno nada nos quedan un par de impas más antes del mundial y nada seguiremos ahí comentándolo la verdad que ha sido súper interesante charla este ratito bueno vamos viendo al final un poco el resumen es que todo sigue bastante parecido aquí los grupos no estuvieron quizá tan 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 claros pero al final el podio fue el mismo y que Tony estuvo incontestable en la final del mundial de X-Trial o sea la final fue increíble un nivel de zonas durísimo que tanto Gabri como Jaime solo pudieron pasar una con un 2 cada uno llegaron al final empatados y solo jugaron todo en una zona de desempate cambio Tony a falta de dos zonas si no me equivoco ya había ganado la carrera porque consiguió ir pasando las zonas la zona de las cajas de madera que en la segunda vuelta solo había pasado Jaime y Tony se había quedado luego en la final fue al revés Jaime se quedó en el paso que había conseguido en la segunda vuelta y Tony lo pasó además se quitó la espinilla esa de la zona que no le había salido y bueno impresionante ese paso tenía muchísima complicación porque al final mucha complejidad porque más era ira muy complicado coger tracción y luego también fue muy crítico la bajada de las jaulas de metal esa bajada donde se cayó Gabri y donde al final decía Tony que quizás esa bajada habría que haberla hecha asegurando más un pie y tomarla un poco más de calma porque había muy poco hueco y era era delicada sí sí hombre allí miedo pasaron yo creo tanto Jaime como Gabri como Tony la intentaron pero intentando minimizar al máximo Gabri se pegó una buena leche Tony la aguantó más y Jaime se quedó bueno ahí están ahí están los tres marcando la pauta marcando referencia y a ver a ver en la próxima cómo está la batalla pues Jaime Gabri que ahora quizás es la que la que más interesante está totalmente bueno pues nada Jeroni nos conectamos 4 de 4 o 5 de mayo comentaremos esa carrera de Suiza a ver qué tal va y nada ya nos ponemos un poquito en modo en modo X trial en modo trial GP mejor dicho y también haremos alguna cosita que prepararemos de un poco un poco de tema de técnico comentario técnico ahora un poco presentamos aquí la letra y moción con marchas también se merece un pequeño debate de hablar de Sondreaga con con la gas gas TXE bueno quizás eso lo vamos a dejar para otro momento porque ya hay una muestra de pilotos y de motos ahí rodando se habla también que Yamaha puede estar preparando una versión un poco más definitiva de la Yamaha pasada de mercado Montes está trabajando también la moto eléctrica en gas gas ya me ha llegado por varios sitios que su foco de concentración de evolución es la eléctrica y no tanto ya la moto de explosión yo creo que ahí hay un debatito que tenemos que terminar de todo lo eléctrico es muy interesante está claro y es la vanguardia lo que está al frente ahora mismo pero me vas a tener que dejar una porque no he tenido oportunidad y si quieres que hable de ello primero tendré que saber qué feeling tienen pues te digo que yo creo hoy no ha llegado probablemente llegue mañana aquí la Factory a Trial World y nada invitado estás de hecho ya te digo el 5 por la tarde la presentamos aquí el 6 estaremos con Mark aquí también probándola y demás así que bueno sin duda vamos a hacer a dejarte que la pruebes y que es muy interesante ya ahí queda ahí queda apunta queda apuntado muy bien venga cortamos aquí Gironi gracias por tu tiempo tío chao 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 Gracias.